Y los propietarios de los locales nocturnos esperan llegar a un acuerdo satisfactorio en la reunión de este martes. Nosotros no lo vamos a presionar, pero vamos a estar acá todos. Todo lo que es afiliado a la asociación de propietarios de bares, vamos a estar aquí hasta que vamos a obtener nuestra licencia de funcionamiento legal. Porque nosotros queremos aportar al municipio y queremos trabajar legalmente. Lo que es a la ley 259, nosotros estamos de acuerdo. Se ve una de 40. Claro, a la ley 259, pero si nos cortan los horarios excesivos, no estamos de acuerdo. Mañana vamos a estar a las 10 en punto, como nos ha prometido con los cuatro secretarios, estamos de acuerdo para trabajar con ellos. Estamos de emergencia, ya depende de mañana. Ahora, si a las 10 no se convoca, yo creo que vamos a ir a las 4, no hay solución. A las 12 y en la tarde igual otras medidas más vamos a tomar. Podemos tomar la Secretaría de Acabaración, podemos tomar el Consejo, podemos tomar acá. Porque ya este es el inicio, ¿no?